Hola mi querido friki Vamos a hablar ahora de una película De un real dirigida por Robert Eggers Protagonizada por William Lohan Y el futuro Batman, Robert Pattinson Y la película es El Faro Y desde ya te adelanto Que en este Faro Hay cosas muy oscuras Vamos a hablar del Faro El Faro es una película distinta Primero, está hecha en blanco y negro No hay un gran elenco Hay solamente dos actores Uno de ellos, William Lohan El Duende Verde Y del otro lado, Robert Pattinson El futuro Batman Si hay algo que un director tiene que saber manejar muy bien Es el factor iluminación Y en esta película, blanco y negro Lo que hay que utilizar aquí Es un factor de iluminación tal Que no se note que se está iluminando Porque los protagonistas Porque los protagonistas tienen que ser Las sombras Que producen Los propios actores A través de esas Mortesinas lámparas De aceite Que son el decorado De la casa donde viven Tom Y Winslow Tom William Dafoe Winslow Robert Pattinson Llegan A esta isla Donde no hay nada Solamente la casa Y el Faro Las provisiones que le deja Un Barco que los llevará Le extraerá provisiones cada tanto Muchas gaviotas Y una relación entre los dos Muy tensa Porque lo que se ve aquí es una relación Amo Sumiso Tom Dafoe Es El que manda El que quiere tener el control De todo El es el que está a cargo del Faro Y no deja que nadie Nadie Ni siquiera Donovan Se acerque A su amado Faro Tienen Escenas Realmente Muy buenas Los dos Tienen Un cierto Unos ciertos problemas Psicológicos Muy importantes Los dos Están aislados Los dos Están solos Y en esta película La soledad La locura Y Los climas Creados por el clima Y por las aves Hacen que ambos Estén permanentemente en tensión En una tensión Que hace Que la relación Entre Tom Y Winslow Se vaya deteriorando Poco a poco El otro ingrediente Que hay en esta película Es la imaginación De Will De Winslow Y es una Una sirena Que está permanentemente En sus pensamientos Y que no sabemos Si esa sirena Es Verdad O mentira Pero que tiene que ver Con la sirena Que saca a él Del colchón Cuando llega en el primer día Y a partir de ahí Un montón de Conflículos Tanto internos Y externos Llegan Momentos De máxima tensión En la nación Tom Winslow Y tiene La clara Intención De demostrarnos Que uno de los dos Es más poderoso Que el otro ¿Cuál? No sabemos Pero lo que sí sabemos Es que uno de los dos Se va a revelar A los trabajos Que está haciendo Y sabemos Que va a ser Dono De Wilson Otro elemento Que hay por allí Las gaviotas Que le dan Ese toque Estilo Edgar Allan Poe En el cuervo Es decir Es una película Muy compleja Y muy bella Porque la bordes De donde la bordes El faro Siempre tiene Algo Distintivo Algo Con lo que te podés Sencillamente Con lo que te podés Identificar Podés ser Tom Podés ser Wilson Podés ser La gaviota O podés ser La Sirena Sirena Después Ese final Épico Es algo Que no Te tenés Que perder El sujeto Es Fascinante No sabés Mi querido Friki Si te gustó El video Danos un like Coméntalo Compártilo Porque esto es Sin efecto Frikismo En estado puro Dijo Friki Prieto Friki Gracias.